¡Hola! Sean bienvenidos a Sonotaku, aquí en Retro Gaming. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rizzo. En esta ocasión les voy a hablar de un anime lleno de acción, misterio y sobre todo mucha magia, el cual se estrena en el 2014. Me refiero a Magikaito. Magikaito nos cuenta la historia de Kaito Kuruba, un estudiante de preparatoria que perdió a su padre en extrañas circunstancias a manos de una organización criminal que actúa en las sombras. Tiempo después, Kaito descubre una habitación oculta dentro de la oficina de su padre, en donde encuentra pistas que le indican que llevaba una vida secreta como el famoso criminal internacional conocido como Kaito Kid, el ladrón fantasma. Al principio decide portar el manto de Kaito Kid, por simple curiosidad. Sin embargo, a lo largo de su travesía va descubriendo varios indicios de que la muerte de su padre no fue un accidente, así que decide llegar a las últimas consecuencias, con tal de desenmascarar a los responsables de arruinarle la vida. Dicha organización está en búsqueda de una joya muy valiosa que le da al portador el poder de la vida eterna. Mediante varios flashbacks, vamos descubriendo más cerca del pasado de nuestro protagonista, así como también de la doble vida que llevaban sus padres. Al mismo tiempo, vemos como la amistad de Kaito y Aoko se va transformando en un cálido y dulce romance. Esta serie cuenta con un reparto de grandes actores de doblaje, entre los que se destacan los nombres de Fernando Velázquez, Wendy Álvarez y Jorge Roy. Este último lo podrás reconocer ya que le da la voz a Steve Hyuga, de Supercampeones. La primera temporada de esta gran serie consta de 24 capítulos y concluye con la unión de varios personajes que al principio buscaban acabar con el llamado Ladrón Fantasma. Sin embargo, a lo largo de la serie se van dando cuenta que tienen el mismo objetivo, así que hacen una alianza para detener a la organización ya antes mencionada. Así que si te gusta el género de misterio, con un toque de romance, esta serie es para ti. Bien, hasta la siguiente. Nos veremos de nuevo bajo la luz de la luna. See you next illusion. Si te gustó este video, asegúrate de dejar tu poderoso like, además de suscribirte si aún no lo has hecho. También te dejo todas nuestras redes sociales en la parte de la descripción. Yo soy Rizo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.